Hoy te enseñaré a cómo poder tener la ropa de tu sueño en Free Fire. Así como lo oyes a tener las ropas y skins que tanto has soñado tener, hoy te mostraré a cómo tener las mejores texturas actualizadas de Free Fire. Quédate hasta el final del vídeo, para que sepas cómo tener e instalar, estas texturas actualizadas. Espero y te sirvan. Bendiciones a todos. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete! 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 Y se dirigen a data y la colocan aquí Le dan a sobreescribir a todo y listo Sólo tiene que entrar y disfrutar de las texturas Bendiciones